... Ese fin de semana se ha iniciado la campaña Navidad en Tu Barrio... ...organizada por la Delegación de Fiesas... ...con la que el Ayuntamiento acerca diversos puntos de la localidad... ...actividades de ocio con motivo de las fiesas navideñas. Un castillo hinchable para los más pequeños... ...talleres de manualidades de pintura y dibujo... ...además de clases de zumba... ...son algunas de las actividades que han dinamizado... ...los diferentes zonas de la ciudad. El primer escenario se instalaba en El Palomar... ...el sábado, el domingo... ...esa actividad se trasladaba a la Plaza Central de la Algaida. Paralelamente en el centro y en las zonas comerciales de la ciudad... ...Ancha, Puerta de Jerez, Plaza Crisol de los Milagros y Barrameda... ...continuaban las distintas actividades promovidas... ...por la Delegación de Comercio. El domingo 27 a las 8 y media tenía lugar un concierto de la Orquesta Ciudad de Sanlúcar... ...en el Centro de Exposiciones y Congresos Primera Vuelta al Mundo. La próxima semana el protagonismo lo tomarán los Reyes Magos y su cortejo real. Así el cartero visitará el Centro Ocupacional de Afanas... ...y a partir del día 2 y hasta el 4 de enero estará en la Biblioteca Rafael Pablos. El mismo día 2 el Gran Visir Embajador de los Reyes Magos visitará el Palomar, la calle Barrameda y alrededores. El día 3 se centrará en la Dehesilla donde tendrá lugar el acto de entrega de las llaves de la ciudad al Gran Visir... ...y habrá un concierto de la Banda de Música Julián Cerdán. El colofón como cada año lo pondrá la Cabalgata de Reyes en la tarde noche del 5 de enero. La Banda de Música Julián Cerdán ¡Suscríbete al canal!